Bienvenidos a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están mis amigos? Ustedes dirán, ¿y dónde está Ana? Pues Ana está en una tienda de segunda mano. Y aquí estoy comprando algunas ropitas para mi niño para el invierno. Quiero decirles que estas ropas son totalmente nuevas. Muchas personas tienen miedo de comprar ropas en la tienda de segunda mano. Por alguna razón piensan que tal vez no son de buena calidad, pero la mayoría de veces estas ropas están súper buenas. Pueden ver todos esos zapatos ahí que hay. Que lo pueden usar en diciembre con sus trajes maravillosos. Miren qué bonitos son de marca Skin Madden. Y pueden comprarlos aquí a un bajo precio. Algunos son hasta como 10 dólares, 9.99. No hay razón por estar gastando tanto dinero en ropas nuevas. Ya que ustedes pueden comprar ropas usadas de segunda mano a muy buen precio. Y también pueden hacer algunas cajas, enviárselas a sus familiares allá en su país. Quiero, miren qué lindo, miren qué cosa más bonita. También hay muchas ropas bien fashion que ustedes pueden comprar y ustedes pueden ahorrar muchísimo. Yo estoy aquí, a mí me encanta venir a esta tienda. Dije, déjame hacer un video a las amigas mías, a las cuponeras y a los cuponeros para que ellos puedan ver que está bien ir y comprar en la tienda de segunda mano. Bueno, miren qué bonito esto. Lastimosamente ya el verano se está yendo aquí en Estados Unidos. Pero hay muchos bathing suits o trajes de baño muy lindos y todos son de marca. Quiero decirles que esta tienda tiene mucha, mucha ropa muy linda. Si usted nunca ha ido a una tienda de segunda mano, yo se lo recomiendo totalmente. Vaya de visita a una tienda de segunda mano para que usted pueda ahorrar mucho dinero. Y también para que usted pueda estar a la moda a pocos gastos. No tiene que gastar tanto dinero. Bueno, pues voy a dejar que siga mirando un poquito más y yo voy a seguir mirando todas estas ropas a ver si me cae algo a mí. Porque no sé, cada vez que salgo de compra a mis amigos, lo primero que hago es comprarle a mis hijos. Así mismo. Ustedes saben cómo somos nosotras la mamá. Y a mí me encanta esta tienda porque esta tienda tiene mucha variedad. Fíjense los zapatos. Muchos, muchos especiales. Miren qué cosa más linda. Si ustedes saben de alguien que colecciona muñecas. En esta tienda mayormente tienen ese tipo de muñecas. Que le encantan a algunas personas a las que coleccionan. Miren aquí los shorts para las niñas. Esto hoy está lleno. Mayormente yo no vengo los domingos. Pero nada, hoy pude venir ahora. Porque ustedes saben que ayer estaba de viaje recogiendo manzanas. Y pues gasté toda mi energía. Pero dije, bueno, déjame ir hoy a ver si puedo conseguir algo bueno. Y miren qué cosa más linda. Ustedes no se pueden quejar. Aquí hay ropa de todos y para todos. Miren, esto es de Kenneth Cole. Si usted no sabe o no ha ido nunca a una tienda sin una mano. Yo se los recomiendo. Y nada, espero que pasen un buen día. Y que me digan qué parece este video que hice para ustedes. Que pasen un buen día. Bye.